Muy buenos días, bienvenidos a los grupos escolares de los niños que nos acompañan. Esta exposición fue pensada para ellos, para ustedes, para que la disfruten, para que la promuevan con sus compañeros, con sus papás, y que nos visiten no solo hoy, sino tras de hoy. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros en la Secretaría de Educación, a los maestros, qué bueno que estén con nosotros. Nos enfatizo en que esta exposición la hemos pensado, la pensaron las maestras, sobre todo pensando en los grupos escolares, pensando en los niños. Para ello, ya se nos platicarán ellas por más detalle, hicimos énfasis en trabajar a partir de los contenidos curriculares, de tal manera que al magisterio les pueda ser accesible y más, o sea, enriquezca su mirada sobre las culturas mesoamericanas y sobre el México principático y sea una herramienta valiosa para los aprendizajes que promueve la Secretaría de Educación a través de la currícula escolar. Así que gracias, maestra, por acompañarnos. Esperamos que vengan muchos niños, esperamos a los grupos escolares, a los niños, esperamos muchísimo, para que disfruten esta exposición porque el sentido de esta exposición fue hecha precisamente para ustedes.